En el momento, están peleados todos, en el jurado están peleados, Uruguay peleado. Lo de Uruguay es terrible. Ah, sí, sí. Bueno, pero te voy a decir una cosa, Mónica, no quiero... Claudia te tiró muy buena onda, Claudia es brava, y te tiró muy buena onda y vos, calla, no le creo, estuviste mal. No sé, el micrófono, Morita. Lo que pasa es que después, en Uruguay, no dice lo mismo o no lo hace, que es diferente. Entonces, bueno, pero acá fue con su tema, para mí, ella es una uruguaya que triunfó acá, la felicito, ahora vengo yo, y ya está. Bueno, pero ahora va a haber dos uruguayas que van a triunfar acá. Sí, buenísimo, yo miro por mí, para mí ella es ella, hay problema de ella. Pero si yo les puedo pedir un abrazo entre dos... No, ni en pedo, no, ¿estás loco? ¿Cómo ni en pedo? No, porque yo no la conozco, no me interesa nada de ella. ¿Cómo no conoces una mina muy conocida acá en Uruguay? Bueno, pero yo no la conozco más allá de haber trabajado con ella... ¿Pero no te la puedo presentar, Claudia, Mónica, Mónica, Claude? ¿Para qué? Pero porque me gustaría un abrazo a ustedes, ¿por qué van a estar peleadas? Habría que preguntarle a ella. ¿Qué pasa? No entiendo. No sé, no puedo creer, yo qué sé. Ay, 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 ay. Está, dejémosla así, Marcelo, mejor. No lo puedo creer. Pero como que no te cree, como le está... Pero qué lástima que... Mira, Marcelo, yo hoy estoy acá gracias a Gerardo y gracias a que ella ya no está con Gerardo. Por eso yo pude entrar hoy acá. Pensá, imagínate lo que quieras. Pero vos estás mal porque ella está en tu lugar y... No, yo no estoy en el lugar de nada, de ella no. Yo tengo mi lugar dentro de No Somos Santas. No, Marcelo, si me permitís aclarar, no es el lugar que iba a tener Claudia. Ah. Es otro papel. Sí, 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 por supuesto. Ok, bueno. Un silencio acá, bueno. Aclaro más todavía, el papel que iba a hacer Claudia lo cubre Eliana Gercio. Marcelo, yo le deseo a Claudia el doble de lo que ella me desea a mí. Así que gracias. Pero si te está tirando buena onda, Marcelo. Por eso, y bueno, le deseo el doble de lo que ella me desea a mí, Marcelo. Las mandan bravas de allá, ¿eh? Ay, Dios. Bueno. ¿Qué, qué, Jorge? Esperá, Jorge, sí, dígame, Jorge. No, me quiero meter, ¿por qué no se fija en Natalia Oreiro y compiten con ella? ¿Yo? Compitan con Natalia Oreiro, que es una estrella. Pero yo no compito con nadie, señor Lafauzi. Yo vengo a hacer mi trabajo. Pero de verdad, para competir, ¿compitan con Natalia Oreiro? Sí, la verdad, sería un nivel mucho más alto. Decimos a la señora Fernández, ¿para qué entre ustedes? Totalmente, totalmente. Fernández ya está... No hay que mirar para abajo. Fernández ya está consagrada. ¿Usted quiere hacer esto para estar consagrada usted? Gracias, Lafauzi, gracias, gracias. Yo también estoy consagrada en Uruguay. Gracias, gracias. Pero, Jorge, la señorita me parece que también está consagrada en Uruguay. Se va a consagrar acá, pero tenemos que conocerla. Y bueno, recién hace dos semanas que estoy acá. Ya me van a conocer con No Somos Santos. ¿Cómo avanza? ¿Cómo avanza? ¿Cómo avanza? Dios, Dios, cómo avanza. Hay que cuidarse. Me voy a cuidar mucho más que otras, por supuesto. Esa es chica, sonrilla. Perdón. Eso mismo. Lo que digo es, Nazarena está al lado. ¿Usted es amiga Claudia Fernández? Fuimos muy buenas compañeras del Champagne, las pone mimosas, le deseo lo mejor. Y en este momento soy compañera de Mónica Farro. Es como estoy con Dualde y ahora estoy con Kirchner y vamos con todo. Bueno, fui compañera de Claudia Fernández, le deseo lo mejor, sinceramente. Pero, por supuesto, que estoy al lado de Mónica Farro, que es mi compañera. Y lo que para mí va a ser un éxito, que es No Somos Santos. No tengo duda, todo bien. Lo decimos diez veces que va a ser un éxito, No Somos Santos en el tabariz. No, perfecto. Y después ponemos un cartel y va a pasar un avión mañana por acá con No Somos Santos. Pero más allá de toda esa promoción, lo que yo digo es, ¿Usted la abrazaba también hacia Claudia Fernández? Por supuesto. ¿La puede abrazar ahora? Pero por supuesto, ¿cómo no? Por supuesto. ¿Qué hace? ¿Va ella? ¿Cómo le gritan mentirosa? No, yo le deseo lo mejor. Yo apoyo a mi compañera de trabajo, pero por supuesto que a Claudia le deseo lo mejor y Claudia lo sabe. ¿Y no se pueden amigar las dos Claudia y Mónica? ¿Cómo lo ve usted? No, en eso no me meto. No es un tema mío. Bueno. No es un tema mío.